¿Cuál es el objetivo de la escuela que te enseñe a adultos? Claro, cuando necesitas entrar en una escuela que realmente enseñe a adultos, porque te tienes que sentir rodeado de gente de tu edad, de un mismo nivel. Un día, viendo un ballet en la ciudad de Barcelona, en un poste, vi una nota de que se ofrecían clases para adultos y digo, bueno, pues vamos a probar. Y la verdad que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado. Es una experiencia muy bonita y es un regalo que te llevas para toda la vida. Que se pueda aprender de adulto y tanto que se pueda aprender de adulto. Os sorprenderíais. Además, te lo planteas de una forma más tranquila. No te tienes que ganar la vida con eso, con lo cual todas las presiones desaparecen y puedes hacer tu camino poco a poco. Entonces, con las clases de Lorna he podido aprender clásico, pero bailando. y de alguna manera, pues no como algo, como dicen, que el baile es para personas que tienen actitudes, que se sufren. Todo eso, te tienes que olvidar de eso. Mi testimonio es que adelante y venga, si se puede. Sí. 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 Sí.